¿Por qué te fuiste y me negaste el calor de tus caricias? ¿Por qué dejaste en mi alma esta herida si tú sabías que tu amor era mi vida? ¿Por qué te fuiste y no dijiste ni siquiera una palabra? Nunca hice nada que te lastimara, pues con todo el corazón yo te adoraba Pensando en ti, estoy llorando sin dejarte de amar ¿Cómo me ves esta luz de soledad? Nada deseo más que verte regresar pensando en ti Estoy sintiendo que me empiezo a envejecer Y me parece que es un siglo sin tu piel Nadie creería que apenas te fuiste ayer ¿Por qué te fuiste y me negaste el calor de tus caricias? ¿Por qué dejaste en mi alma esta herida si tú sabías que tu amor era mi vida? ¿Por qué te fuiste y no dijiste ni siquiera una palabra? Nunca hice nada que te lastimara, pues con todo el corazón yo te adoraba Pensando en ti, estoy llorando sin dejarte de amar ¿Cómo me ves esta luz de soledad? Nada deseo más que verte regresar Pensando en ti, estoy sintiendo que me empiezo a envejecer Y me parece que es un siglo sin tu piel Nadie creería que apenas te fuiste ayer Pensando en ti, estoy llorando sin dejarte de amar Pensando en ti, estoy llorando sin dejarte de amar ¿Cómo me ves esta luz de soledad? Nada deseo más que verte regresar Pensando en ti, estoy sintiendo que me empiezo a envejecer Y me parece que es un siglo sin tu piel Nadie creería que apenas te fuiste ayer Afortunadamente, cierto es que estoy llorando sin tu piel Y me parece que es un siglo licensing de tu piel Sí, estoy llorando sin tu piel ... ... ... ... ... Gracias por ver el video